La espera terminó, la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 es una realidad. La 33ª edición de estos Juegos, que además será la primera en los Juegos Olímpicos de absoluto, de la febrera. Con inauguración al aire libre está a 3 horas. El conteo regresivo está acá, más de 10.500 atletas de todo el mundo, los mejores de sus disciplinas. Están listos para darle comienzo a comienzo a esta cita hospital. Aquí, con una vista maravillosa detrás mío, el río Sela, las pantallas ya detalló la previa de lo que se había aquí visto. Y a mano izquierda, la torre Miguel. Estamos listos y aquí en el Juegos Olímpicos nos preparamos para darle una transmisión de lujo a todos ustedes, nuestra comunidad. Un abrazo para todos y mucha suerte para los 88 atletas colombianos. Los Juegos Olímpicos, París 2024, los vemos al rato.